Quiero acariciarte, y que vengas conmigo. Y si no es el amor, con locuras sin control, mis manos acarician tu cuerpo. Nos miramos sin saber qué hacer, si te irás controlando al ser, mirando tu perfume en mi piel otra vez. Yo sé que tú quieres volar, una silla en mí pensar, escapar sin querer nos amar. Fue noche de sexos, intenso y violento, no fue más que eso. Tú dime si te vas, dónde encontrarás, que te ames como yo. Locura, llegó lo que tú esperas, sales a buena, sales for now. Todo comenzó con un invento, todo comenzó con palabritas, mirando que me sueño a tu bonita. Ay mami que tú eres tan bonita, te doy mi corazón, te doy mi sentimiento, te juro a vida mía que no miento, por eso yo te quiero tanto, y te repito mi amor. Sabes tú por qué, tú y mi corazón. Sabes tú por qué, tú te amo mi amor. Sabes tú por qué, yo te amo mi amor. Mi vez de tu cariño no es vivir, es un dolor, yo me cierro las puertas, mami, de tu corazón. Recuerdo los momentos cuando deseamos el amor. Deseamos el amor, deseamos el amor, la cama tú y yo, la cama tú y yo, por eso yo te quiero tanto, y te repito mi amor. Sabes tú por qué, tú y mi corazón. Sabes tú por qué, yo te amo mi amor. Sabes tú por qué, yo y mi corazón. Sabes tú por qué, yo te amo mi amor. ¡Tres! 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 ¿Sabes tú por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Si yo te amo mi amor sincero, lindo y puro y verdadero. ¿Sabes tú por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Tú sabes bien qué es lo que siento y de mi amor no me arrepiento. ¡No! 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 Si yo te brindo mi amor Tú me estás notando Llegó lo que tú estás esperando ¡No! 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 Te amo mi amor Te amo mi amor Quiero acariciarte Y que vengas conmigo Y que vengas conmigo Y que vengas conmigo Y que vengas conmigo ¡No!